Lanzamos un programa de ciclovía que le denominamos Bule Bule, con el objetivo de que a partir del 21 de julio, todos los domingos estaremos cerrando a la circulación de automóviles una porción del Boulevard, partiendo a la altura de la Plaza de la Marina Mercante, antes Plaza Magisterial, y en la calle Virgilio Uribe, y retornando en el circuito en la calle Manuel Doblado. Esto con el objetivo de fomentar el deporte, la convivencia familiar, solo estaremos utilizando el carril de sur a norte, este cierre será de 6 de la mañana a 12 del día, lo que queremos en el Ayuntamiento de Veracruz es seguir fomentando que los espacios públicos, que además son espacios públicos preciosos, como esta plaza, como todo el Boulevard Ávila Camacho, con esta remodelación que se hizo el año pasado, sean utilizados todos los días, que podamos darle siempre preferencia a las bicicletas, a los patines, al peatón, que a los vehículos, que creo que es a lo que tenemos que aspirar también, siendo una ciudad moderna, siendo una ciudad que lo que quiere es eso, fomentar a las familias y fomentar las buenas actividades. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Veracruz, ¿de quién?